Lo hemos visto y estamos en este momento visualizando varios representantes de diferentes instituciones. Me imagino que es en coordinación con todos. Claro, les comento, el Comité Provincial Multisectorial de Interculturalidad para el Desarrollo de los Adolescentes y Jóvenes de Cañete, el COPROMUIN, está conformado por diversas instituciones. Obviamente lo preside la Municipalidad Provincial de Cañete, en este caso una persona del alcalde Alex Bazán, y aquí tenemos a la licenciada Yemi, que es la representante de la Red de Salud de Cañete y Javios, a la licenciada Cintia Palomino, de la Policía Nacional del Perú, al licenciado Churata, que es quien dirige la de MUNA, la Municipalidad Provincial de Cañete. Tenemos también al licenciado, que es psicólogo del SOA, y a la licenciada Elizabeth Soto, que es psicóloga facilitadora en acción del Centro de Emergencia Mujer. Además, se van a integrar otro grupo de psicólogos que van a participar ese día en la jornada durante el tiempo que se ha estipulado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿O sea que cada uno de los representantes de la institución le va a tener un stand? Sí, sí, se ha coordinado ya anticipadamente para que se coloquen los stands ahí, y cada uno va a atender, obviamente manteniendo la privacidad de las personas que acudan. ¿El objetivo de toda esta actividad es? El objetivo primero es identificar casos de violencia, es poder derivarlos, y además también generar una estadística para ver cómo estamos abordando el tema de violencia y a cuánta población estamos llegando. ¿Esto no solamente va a quedar solamente en un día? ¿Usted seguirá, hará el seguimiento correspondiente de la atención que van a apretar? Claro, los casos que se adhieren al Centro de Emergencia Mujer o a la Fiscalía, obviamente tienen todo un procedimiento. En el caso del Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, atendemos el tema de violencia psicológica, pero si se identifica en ese día casos de violencia física, se van a derivar a la Fiscalía o a la Policía, porque ellos también son, trabajamos de manera conjunta, porque cuando sabemos, cuando se identifican casos físicos, se tiene que enviar a todo el circuito del médico legal y todo eso. ¿En este momento ustedes todavía no manejan una estadística cómo está Cañete específicamente el tipo de violencia? El Centro de Emergencia Mujer ha atendido al reporte estadístico hasta diciembre del año pasado, son 430 casos de violencia. ¿En aumento o...? Ha disminuido, pero ahí hay un punto por analizar. No sabemos si ha disminuido porque estamos logrando erradicar la violencia o porque la población está rehusándose a hacer la denuncia, entonces hay que determinar esos factores. ¿Violencia específicamente de parte de quienes, de personas adultas o de personas...? Violencia contra la mujer y violencias a los niños, que son por parte de la pareja, el ex-conviviente, obviamente de los padres contra los niños o de sus tutores. Esos son los casos más que se han presentado con mayor casualidad. ¿Muchas veces no denuncian por qué factor de miedo? ¿Muchas veces los secundarios policiales no toman la denuncia correspondiente? Bueno, podemos determinar, puede ser multicausal, puede ser por temor, que es lo que siempre identifica la víctima y que ella acude cuando la situación es extrema, puede ser por desconocimiento, porque si bien es cierto tratamos de coberturar a toda la provincia, pero a veces no saben a dónde acudir, quiénes brindan los servicios, por eso es que trabajamos de manera articulada. Y ese tipo de espacios brindan justamente eso, coordinar. Nosotros trabajamos de la mano con las comisarías, en este caso tenemos a la representante de la Policía Nacional y la idea es que nosotros logremos informar a la población para que podamos atender la mayor cantidad de casos de violencia. ¿Puede volver a repetir para que la gente pueda acudir a esta actividad? Sí, bueno, los invitamos a todos y a todas la población de Cañete a asistir el día lunes 13 en la Plaza de Armas de San Vicente, de una jornada de 10 a 1 en la tarde, que es la jornada psicológica multisectorial para orientación y atención a toda la población. Obviamente el servicio es gratuito y estaremos las diferentes instituciones.